¡Muy buenas, Atléticos! Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en De Padres e Hijos. Soy Dani, me acompaña Diego, ¿qué tal? Muy buenas, Dani. Buenas Luismi, Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos con el episodio 33 del mercado de fichajes del Atlético de Madrid, un día después, tan solo del último episodio, que si no lo habéis visto dejamos una tarjetita aquí arriba, pero surgen más noticias del Atleti, hay que comentarlas, sobre todo cómo está el tema de Gallagher, que aún no es oficial, quizás cuando estamos grabando esto ya a la vez se hace oficial, pero ya ha estado entrenando con sus compañeros, con sus nuevos compañeros en el Atleti, en el Cerro de los Pinos esta mañana, vamos a comentar esa última hora. También la despedida de Guardiola, de Julián Álvarez, en una rueda de prensa, o sea que ya es prácticamente oficioso, solo falta que el Atleti lo comunique y parece que puede ser el lunes mismamente. También, los rumores y noticias que llegan desde Turquía sobre el posible fichaje de Ángel Correa por el Besiktas, dicen incluso que podría llegar a haber un acuerdo con el Atlético de Madrid, vamos a comentar también eso, y el tema del central, porque anoche salía la información desde el Marquez sobre el interés en el Engled, que Ximene podía haber dado el sí a esa operación, después Mateo Moreto, pues sí que confirmaba que había negociaciones con el Barça, pero que hay otras muchas opciones como Janko, como Encapié, incluso Laporte, así que muchas cosas que os comentar en este episodio. Así es, y vamos a por este episodio 33 del mercado de fichajes. Pues vamos ya, antes os recordamos como siempre que tenéis disponibles los parches de De Padres a Hijos, aquí tenéis el modelo de los precios, si estáis interesados podéis contactarnos por correo electrónico de padres a hijos, contacto arroba gmail punto com, también a través de Twitter y Instagram, lo dejamos todo en la descripción del vídeo en Youtube, y si preferís comprarlos físicamente estarán disponibles en el puesto de Jaime, en frente del gran escenario en los arreglos del Metropolitano. Así que nada, una vez dicho esto empezamos con este episodio del mercado de fichajes del Atlético de Madrid. Muy buenas, Pacrito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y bueno, vamos a empezar por Gallagher, porque ayer justo empezamos con él, todo parecía indicar que ayer por la tarde se podía hacer oficial, no se hizo oficial, hoy por la mañana tampoco. Hay que decir que, información de Carrusel en la SER, también confirmada por Fabrizio Romano, ya pasó ayer el reconocimiento médico, lo cumplió a la perfección, y ha estado esta mañana entrenando con sus compañeros, según han informado diversos medios. En el mundo deportivo, Javier Gomara incluso ha dicho que su nivel físico ha sorprendido tanto a los preparadores físicos del Atleti, que han tenido que pedirle que bajara el ritmo en alguna que otra ocasión, así que de momento Gallagher está con el equipo, no se ha hecho oficial, no entiendo muy bien por qué, quizás es que va bastante ligado todavía a lo de Sammo Morodion, a lo de Julián Álvarez, pero hombre, si ya está entrenando, está hecho. Sí, está un poco, vamos, está hecho y un poco como tripier, compatriota suyo, también inglés, que entrenó con el Atlético de Madrid antes de... De hacerse oficial, pero seguramente las próximas horas o en el día de mañana es cuando consiga el Atleti hacer oficial el traspaso, igual esta tarde puede ser importante, porque el Atlético de Madrid vuelve a entrenar ya todo el grupo a las 7 de la tarde, hay un entrenamiento planeado a esa hora, veremos si está Gallagher con el resto del grupo, y en el día de hoy se esperaba que ya firmase el contrato con el Atlético de Madrid, igual esta tarde nos llevamos una sorpresa en la que el Atlético de Madrid hace oficial el fichaje de Conor Gallagher. Como digo, es posible que quizás esté también ligado a lo de Sammo Morodion, un Sammo Morodion que vemos la imagen aquí de ayer por la tarde en el entrenamiento con la selección española olímpica, le hicieron el pasillo de collejas e incluso alguno le dijo es blue, es blue, es decir, ya confirmando su fichaje por el Chelsea. De hecho Fabrizio ayer confirmaba o comentaba que el Chelsea estaba planeando que Sammo pasase el reconocimiento médico directamente en París, lugar donde está jugando los Juegos Olímpicos, no sé si al final lo pasó ayer o no, pero hoy es la final a las 6 de esos Juegos Olímpicos, supongo que ya una vez que termine su andadura en el torneo se acelera todo mucho más. Claro, también eso va a ser muy importante, aquí vemos ese pasillo de collejas que vimos en el entrenamiento del otro día, incluso algunos compañeros, bueno pues se les escuchó hablar en referencia al Chelsea, la selección juega a las 6 y también después del partido ya en el fin de semana, una vez que nos hayamos metido en él, también el Chelsea puede hacer oficial el traspaso de Sammo Morodion que está muy relacionado, está totalmente relacionado con el fichaje de Conor Gallagher. ¿Y qué pasa con Julián Álvarez? Pues que está también hecho por el Atlético de Madrid, de hecho es que lo ha confirmado su propio entrenador en el Manchester City, Pep Guardiola, en una hora de prensa ha dicho directamente En primer lugar quiero expresar mi gratitud hacia Julián, hemos ganado todo y su contribución ha sido enorme, el equipo lo quería muchísimo por su comportamiento, pero si quiere irse y quiere afrontar un nuevo reto, el Atlético es un club top, no hay problema, le deseamos lo mejor, he aprendido mucho de él y espero que pueda encontrar lo que él buscaba. No sé la razón de por qué se va, pero me dijo que quiere un nuevo desafío, que siente que es lo que necesita hacer. La temporada pasada jugó mucho, en algunos momentos con Erling Brauhaaland, pero entiendo que en ciertos momentos no jugó. Le dije al club muchas veces que al final el club es el que tiene la decisión final, pero le dije que los contratos pueden romperse si no estás contento. ¿Por qué debería estar aquí? Él cree que su periodo aquí debe terminar, así que está bien, ambos clubes hemos llegado a un acuerdo y eso es todo. Así que Guardiola confirma el fichaje de Julián Álvarez, un Julián que parece ser que el lunes es cuando va a pasar el reconocimiento médico, cuando va a firmar su contrato por el Atlético de Madrid, según ha confirmado César Luis Merlo desde Argentina. También lo ha corroborado Fabrizio Romano e incluso el propio periodista italiano dice que el domingo ya por la tarde va a coger el avión privado para llegar a Madrid. Así que ya solo queda esperar hasta el lunes, hasta el domingo, para que se haga oficial. Claro, ya serán los próximos días y aquí un poco cómo han cambiado esas palabras de Guardiola, porque hace unos días hablaba de que estaba esperando y deseando que Julián Álvarez se incorporase de nuevo al Manchester City y ya pues hay que conversar con él, ver un poco lo que piensa el jugador, pero ya directamente es cuando se aceleró su traspaso al Atlético de Madrid, está todo cerrado, solo falta que viaje, que ponga fin a sus vacaciones Julián Álvarez, viaja a Madrid, firme el contrato con el Atlético de Madrid, pero como se ha comentado en las últimas horas está todo totalmente cerrado. Aquí Guardiola le desea lo mejor porque ha sido un jugador, como dice él, muy importante, porque el tema de Julián sigue habiendo mucha gente que dice que es suplente y no, es cierto que en partidos importantes no ha jugado, pero no es suplente un jugador que es el tercer futbolista más o menos de la plantilla con más minutos jugados en todas las competiciones con el Manchester City. Desde que llegó de River Plate ha sido un futbolista fundamental para Guardiola, lo vemos aquí en sus palabras, y una baja yo creo que sensible para el Manchester City, por eso destacábamos tanto su fichaje por el Atleti, aparte de lo que puede aportar Julián, que quitar a un jugador tan importante al Manchester City es complicado y habla un poco de lo que ha podido ver Julián en el Atleti, como ha influido también, lo que se ha destacado mucho, la influencia de Simeone en el posible traspaso, también de sus compañeros argentinos y aquí Guardiola dando su despedida a Julián Álvarez. De hecho Guardiola ha hablado del posible sustituto de Julián Álvarez porque tienen que buscar un sustituto y bueno, no se ha mojado del todo, dice que está conversando con el club, con el City, para ver quién suple bien a Julián Álvarez. Por cierto, sigue habiendo detalles en redes sociales, ayer vimos por ejemplo la story del Atlético de Madrid, mostrando la camiseta de Spiderman, también hemos visto en los últimos días las publicaciones de Griezmann, los retuits de Julián o Simeone, aquí puso en Instagram esta publicación Julián con esa camiseta de Argentina, de Maradona, en sus vacaciones, con una batería de pila, descansando para la nueva temporada con el Atleti, y Julián le comentaba esto, la araña que queda poco con ese reloj de arena e incluso ha habido también más detalles de esto porque en marca han dicho que durante los Juegos Olímpicos Julián Álvarez le dijo directamente a Julián o Simeone, ya voy a ir, dile a tu padre que no me llame más. Es decir, que la turra que le han tenido que dar Julián, el Cholo, Molina, Depo también en la Copa América, ha tenido que ser tremenda. Y esto nos lo creemos absolutamente todo porque Simeone ya sabemos cómo se ha involucrado con el fichaje, el otro día comentaban que habló hasta cinco veces con Julián y que en esa última conversación le dijo que había Julián con posibilidades de arrebatar el pichichi a Mbappé, a Lewandowski, a quien sea de la Liga Española y al final Simeone lo destacaba en el otro día que ha sido una pieza fundamental que ha insistido mucho en traer a Julián al club pero sobre todo también al futbolista, ha tenido esas conversaciones personales con él y luego el cholito Juliano que ha debido ser también clave porque ha compartido vestuario en estos Juegos Olímpicos y previamente ya había compartido vestuario con Molina y con Depo en la Copa América que también Depo el otro día mandó ese guiño a través de la historia de Instagram subiendo una foto con Julián el día que se publicó que se había cerrado su traspaso. Por cierto que también hay cierta preocupación por el tema extracomunitarios, ya sabes que Lino y Molina son los actuales extracomunitarios pero en AS Sergio Picos ha confirmado que Julián Álvarez tiene esa nacionalidad italiana y que Gallagher puede solicitar en cualquier momento la nacionalidad irlandesa como ya hizo Bellingham al llegar al Real Madrid así que ninguno de los dos podría incluso ocupar plaza de extracomunitario eso en cuanto a posibles fichajes que lleguen que luego hablaremos de un posible extracomunitario que interesa al Atlético de Madrid en cuanto a los centrales pero también aclarar eso que ninguno de los dos podría incluso ocupar esa plaza. Quien veremos a ver si acompaña a Julián Álvarez en la plantilla, en la delantera, es Ángel Correa. Ambos argentinos, Correa ya un jugador importante en los últimos años en el Atlético de Madrid pero lo del Besiktas que ya llevamos comentándolo varias semanas podría llegar a hacerse realidad y es que desde Turquía afirman que el Besiktas ya ha llegado incluso a un acuerdo con el Atlético de Madrid por 18 millones de euros por Ángel Correa dicen ahora que están negociando con el propio futbolista esto es lo que llega desde Turquía aquí en España quizás hoy el único medio que más se ha hecho eco de esta información es Mundo Deportivo Javi Gomara ha dicho que es verdad que Correa es la prioridad del Besiktas no ha hablado en ningún momento de un acuerdo con el Atlético de Madrid pero dice que en estos próximos días quieren acelerar la operación con el Atleti y con el propio Correa él vuelve a tener dudas de su continuidad en el Atlético de Madrid cree que quizás la llegada de Julián puede hacer que tenga menos minutos y por parte de Simeone, él no quiere perder a Correa pero tampoco va a poner pegas si quiere salir, si decide salir ya lleva 10 años, si no me equivoco, en el Atlético de Madrid y si Correa decide que es el momento de dar un paso a un lado, pues tampoco se va a nevar Totalmente, al final creo que Correa es de estos jugadores que se ha ganado la capacidad de decidir por sí mismo, porque ha dado mucho al club igual que lo comentamos en su momento en el mercado de invierno al final él veía que su etapa había finalizado no hay absolutamente nada que reprochar a Correa aunque fue muy importante en ese tramo final de la temporada pasada y las informaciones vienen casi todas de Turquía salvo esto último que ha comentado Dani de Javi Gomara en Mundo Deportivo las informaciones desde hace dos semanas más o menos llegan todas de Turquía y hablan de que el Besiktas estaba muy interesado y que directamente ahora podría ya tener ese acuerdo con el Atlético de Madrid por Ángel Correa alguna salida arriba tiene que haber porque hay varios futbolistas luego está el tema de Joao que parecía que estaba muy claro que iba a salir pero sigue sin darse esa salida veremos si el Aston Villa toma la directa pero también uno de los jugadores que necesitaba vender el Aston Villa Durán parece que al final se va a quedar en el Aston Villa y eso puede complicar todo bastante ya sabemos que en el fútbol cambian las cosas tantísimo que a saber quién se queda en la zona de arriba pero también viene o puede venir relacionado con la información de que Juliano Simeones iba a poder quedar en la plantilla o que se iba a quedar en el primer equipo del Atlético de Madrid un futbolista que puede jugar en esta zona de ataque también podría jugar incluso en el carril así que veremos cuál es el deseo de Correa el Atlético de Madrid no creo que ponga ningún problema lo único que Correa a mí me sigue pareciendo un jugador complicado de sustituir y más con el rol que tiene Correa es un jugador que siempre ha aceptado ese rol algo más secundario aunque pidió minutos en invierno pero que al final siempre garantiza unos goles que han sido muy importantes temporada tras temporada y si finalmente sale a ver cómo reemplaza eso el Atlético de Madrid y normal que Simeone quiera su continuidad pero al igual que el deseo yo creo que de todos aficionados nadie puede decir a Correa que no se vaya porque se ha ganado el derecho a decidir Sí, yo personalmente tampoco lo vendería creo que como dices es una figura importante a nivel de suplente, revulsivo que en ciertos partidos puede ser titular y puede rendir muy bien pero claro, si él decide irse si el Atleti recibe 18 o 20 millones siendo Correa un jugador que ya creo que ha cumplido no sé si ha cumplido ya el ciclo pero sí que ha sido importante en estos últimos años del Atlético de Madrid y que ya tiene, si no me equivoco, 30 o 31 años quizás también puede ser un momento que al Atlético de Madrid le llegue a interesar así que creo que esto plantea un debate interesante lo he visto también en redes sociales, algunos deseando la salida de Correa otros pidiendo que se quedase así que nos podéis dejar en comentarios también qué opináis de este tema creéis que es el momento de vender a Correa os seguiréis quedando con el argentino y nada, seguimos con más noticias no esenciales recordaros que, bueno, si os está gustando el vídeo podéis dejar un like dar al botón de suscribirse a la campanita para que os lleguen las notificaciones cada vez que subimos vídeo de padres a hijos y estar al tanto de toda la información del Atlético de Madrid el último, la última figura que le queda al Atlético de Madrid para completar la plantilla parece, además de las salidas obviamente es la del central, el central zurdo Janko, Incapié, Lenglet, Laporte son los cuatro nombres que vemos en pantalla ¿por qué? porque Mateo Moreto ha hablado de los cuatro bueno, de hecho, primero en el desmarque Pablo Villanueva dio de nuevo el nombre de Lenglet un nombre central del Barça que hace unos días sonó para el Atleti pero ciertos medios dijeron que el Atleti había desestimado ese ofrecimiento que parece que hizo el FC Barcelona pues bien, en el desmarque han dicho ahora que el Atleti ha acelerado por Lenglet porque ya hay luz verde por parte de Diego Pablo Simeone e incluso dicen que las negociaciones entre el Atlético de Madrid y el Barça se han retomado hasta el punto de que podría hacerse oficial en los próximos días claro, esta información parece demasiado importante demasiado radical incluso y faltaba quizás confirmación de otros periodistas importantes Mateo Moreto a los pocos minutos en Twitter desgramaba un poco esto del Lenglet pero además de otras posibilidades que tiene el Atlético de Madrid en mente sobre Janko, que es la prioridad dice Mateo Moreto necesita recortar distancias entre el Atlético de Madrid con el Feyenoord incluso en marca David Medina ha vuelto a comentar que sigue siendo la prioridad y que va a seguir presionando el Atlético de Madrid por Janko pero claro, si no consiguen el fichaje del eslovaco que parece que va a haber una nueva intentona como digo también hay otros nombres como el de Piero Incapié central del Bayern Leverkusen dice Mateo que gusta mucho y que está sobre la mesa e incluso que el central podría presionar para salir del Bayern Leverkusen entonces el Atlético de Madrid sí que podría llegar a lanzarse por Incapié si falla lo de Janko aunque me parece también un central bastante caro no sé si el Atlético de Madrid también tendría en mente invertir tanto en esa posición y en cuanto al Engled dice Mateo Moreto que es la solución más fácil que es verdad que están negociando las partes el Atlético de Madrid con el Barça pero que no está nada hecho aunque es verdad que el Villarreal que es el otro club que había sonado para el francés es pesimista porque parece que el Engled priorizaría al Atlético de Madrid sobre el aport lo único que ha dicho Mateo es que ahora mismo parece el más lejano porque bueno también el tema del sueldo veremos a ver qué pide el Alnácer por el traspaso de estos cuatro o de los que más se sumen en el futuro solo va a venir un centro azul ojalá que se haga efectivo o se haga efectivo el traspaso de la prioridad del Atlético de Madrid ahora mismo que es David Janko a mí es el futbolista que me gusta más de estos que vemos en pantalla y a ver si consiguen solucionar esa diferencia económica con el Feyenoord porque en el caso de Incapié no creo que sea un traspaso muy inferior al de Janko creo que se moverían por cifras parecidas y a mí me gusta más Janko que Incapié sobre todo en el apartado defensivo que es donde creo que tiene que evolucionar y mejorar más el Atlético de Madrid esta temporada luego está lo de lo de Laport pero sobre todo volvemos a un nombre que sonó hace varias semanas que se dijo que había sido ofrecido al Atlético de Madrid pero se declinó ese ofrecimiento que es la Inglés a mí personalmente ya lo comenté en su momento es un central que no me gusta nada no me convence en absoluto viene de una temporada en la que apenas ha jugado con el Aston Villa y creo que si finalmente el Atlético de Madrid se decide por Lenglet creo que ahí podríamos tener problemas en esa zona izquierda de la defensa porque habrá que ver qué pasa con Reinidlo pero creo que se queda algo coja a esa zona podríamos ver igual más a Costis que tendría igual más espacio para seguir creciendo con el primer equipo pero creo que el Atlético de Madrid no está para para tomar decisiones que no sabes muy bien cómo van a salir que siempre un fichaje es un tiro al aire pero a mí me dan muchas más certezas futbolistas como Laporte Incapié Janko que Lenglet que bajo mi punto de vista opinión personal no me gusta en absoluto Sí, coincido bastante mi lista de prioridades personal es Janko el primero Incapié el segundo Laporte el tercero y Lenglet el cuarto a mí no me gusta demasiado el central del FC Barcelona pero bueno veremos a ver qué decide el Atleti lo que decimos que parece que va a haber una nueva intentona quizás la última por Janko y si ya no sale del Janko pueden intentarlo por Incapié si no sale del Incapié ya ha dicho Mateo que la opción más fácil es la del Inglés así que bueno quizás tengamos que esperar mucho más a esperar a ver qué central viene para el Atlético Madrid parece ser que es la última pieza que planea fichar el Atleti veremos a ver si luego lo de Javi Guerra sale adelante al final del mercado luego veremos lo que ha dicho incluso Miguel Ángel Corona director deportivo del Valencia pero antes hablando de centrales hay uno que pertenece al Atleti que está haciendo la pretemporada con el Atleti pero que podría salir cedido junto también a Carlos Martín en este caso delantero que está actuando incluso como carril derecho y es que está sin una información de marca tanto de David Medina como de Isaac Suárez y de Juan Carnava Cerrada periodista que se encarga más de la información del Getafe han comentado que el futuro próximo tanto de Mourinho como de Carlos Martín parece que pasa por una salida el Atlético de Madrid ahora mismo estaría estudiando cuál puede ser la mejor opción sobre Mourinho dicen que es el gran deseo del Getafe de Bordalás ya incluso el club azulón habría hecho una propuesta de cesión al Atlético de Madrid el Atleti estaría valorando esta propuesta pero hay muchos más clubes interesados en primera división en segunda división española también en Portugal el Sporting de Braga quiere a Mourinho y el Atleti incluso dicen no cerraría la puerta un traspaso con un porcentaje de futura venta aunque esto se escapa un poco más para el Getafe las cantidades que exige el Atleti por Mourinho no están tanto al alcance del Getafe yo personalmente lo cedería no creo que el Atleti deba traspasar a Mourinho porque creo que es un central que tiene buenas condiciones para el futuro en cuanto a Carlos Martín esta información este artículo dice que el Alavés entiende que Carlos Martín es una muy buena alternativa a Juliano y que incluso estarían acelerando ya por la cesión del canterano del Atlético de Mérida aunque también hay otros muchos clubes interesados en primera como el Leganés por ejemplo también en Portugal el mismo Sporting de Braga así que dos futbolistas que ya sabemos que hay unos 30 futbolistas del Atleti ahora mismo en plantilla algunos van a salir cedidos seguramente Sí, claro tienen que salir futbolistas aunque Simeone ha pedido una plantilla larga de en torno a los 25 futbolistas tienen que salir jugadores a mí Mourinho me está gustando en esta pretemporada los minutos que ha jugado me han convencido el problema de Mourinho es claro que es extracomunitario y es una plaza que tiene bastante limitada el Atlético de Madrid eso hace que la cesión sea la vía más viable un traspaso creo que sería un error porque de una cesión sabes que va a volver después de un traspaso ya veremos si el Atlético de Madrid ejecuta esa opción de compra un claro ejemplo es Nehuen aunque en ese caso entró por la opción de Nahuel Molina pero es un futbolista por el que finalmente nunca se decidió hacer esa oferta e igual si estaba cedido sí que habría formado parte de la primera plantilla del Atlético de Madrid y luego lo de Carlos Martín creo que necesita tener muchos minutos la próxima temporada y creo que también necesita la experiencia de jugar en primera división parece que iba a ser Juliano el que iba al Alavés bueno, estaba cerrado lo único que en las últimas horas el Atlético de Madrid lo ha echado todo para atrás ha desechado ese acuerdo y parece que Carlos Martín puede ser el sustituto de Juliano con el que mantiene una muy muy buena relación desde la cantera entonces recordamos esa celebración los dos juntos y que pueda tomar rumbo al Alavés hemos hablado antes de nombrado a Javi Guerra porque ya en el vídeo de ayer comentábamos la información de que se había caído el fichaje desde Valencia Héctor Gómez y otros periodistas decían que había sido porque el Valencia le había hecho un ultimátum al Atleti decían que en una hora si el Atleti no había cerrado el traspaso de Javi Guerra se iba a caer sin embargo Miguel Ángel Corona director deportivo de Valencia ha dado otra versión distinta vamos a escucharle primero y luego lo comentamos voy a intentar contar hechos de manera muy objetiva hay un acuerdo que se acuerda un acuerdo de máximos el domingo además entre presidenta y máxima accionista del Atlético de Madrid el lunes se desarrolla en documentación de igual manera se va en paralelo con el jugador que también va avanzando en esa negociación e incluso casi con un acuerdo cerrado y el martes es el martes sí el miércoles por la mañana ante bueno pues un poco la dilación en el regreso de documentos en comentarios y demás hay una pregunta concreta y directa también hacia el propietario del Atlético de Madrid que cuál es la situación que por qué ese retraso y a lo que contesta que están intentando salirse de la operación del Chelsea y que si no pues no van a poder afrontar la de Javi era la primera noticia que nosotros y Javi tienen al respecto que estuvieran vinculadas y por tanto pues nosotros no salimos de ahí porque no era una condición en ningún momento hablada ni el domingo ni el lunes ni el martes y había habido cruce constante de llamadas whatsapp correos electrónicos comentarios a cláusulas o sea en ningún momento hay esa esa información además pues bueno que si tiene que salir este otro o a lo mejor sale de fulanito menganito obviamente nada que nosotros hubiéramos sido informados al respecto de la posible vinculación de ambas y por tanto pues tanto Javi como obviamente nosotros por protegerlo y por poner en situación como siempre a nuestro club pues nos retiramos de ahí y el jugador se incorpora a los entrenamientos el miércoles por la tarde esta versión del Valencia choca creo bastante con lo que se había dicho en medios lo que habían dicho diversos periodistas porque según el Valencia el Atleti le comunicó al club Che que no podían echar para atrás el traspaso de Gallagher según esto se puede entender que lo de Javi Guerra quizás era prioritario pero siempre se ha dicho que lo de Gallagher era el plan A y lo de Javi Guerra era el plan B después incluso dicen que el propio Atleti fue quien había pedido al Valencia que Javi Guerra viajase a Madrid en lo que podían cerrar el traspaso así que bueno diversas pues versiones aunque a mí me chirría un poco más esta porque creo que lo del Atleti lo tenía ya cerrado con Gallagher y creo que lo de Javi Guerra era más un plan B o si podía cerrar a los dos fichajes lo había intentado pero finalmente el Valencia quizás también pues puso esa dureza en cuanto a que quería cerrar el traspaso ya Sí, porque salgo ese miércoles por la mañana que salieron varias informaciones que el Atleti al final se había decidido a fichar a los dos a Gallagher y Guerra en todo el momento se habló de que era Gallagher o era Javi Guerra que no iban a venir los dos y hubo ese momento de duda vendrá Gallagher vendrá Javi Guerra pero aquí dicen que no que el Atlético de Madrid había transmitido que Javi Guerra iba a fichar y que no dependía en absoluto por Gallagher por eso que vemos que se han contado distintas versiones esta viene de una manera mucho más interna al final es la versión del Valencia de manera oficial lo que está claro que Javi Guerra finalmente se ha caído ya sea por Gallagher porque no se han dado ciertas salidas en el centro del campo no ha fichado ahora por el Atlético de Madrid veremos si en el tramo final de este mercado de fichajes hay alguna de esas salidas el Atlético puede volver a por Javi Guerra nosotros ya opinamos en su momento de él es un futbolista que nos gusta muchísimo y cuando salió el nombre nos alegró bastante que el Atlético estuviese ahí porque vemos a un jugador con mucho potencial que podría ir entrando poco a poco en el primer equipo del Atlético de Madrid es cierto que igual hay bastantes futbolistas en el centro del campo lo único que es una temporada muy larga pero a día de hoy se ha roto ese fichaje y veremos si vuelve a salir a flote si incluso en Carrusel decían un poco parecido a lo que dijimos nosotros ayer que oye si hay alguna venta más en el atlete importante quizás se puede reactivar esta opción de Javi Guerra hasta el final pero bueno de momento el futbolista ha vuelto a entrenar con el Valencia de hecho esta imagen la subieron ayer o antes de ayer que ya es Javi Guerra con la segunda o la tercera equipación nueva del Valencia así que veremos a ver incluso si se queda esta temporada porque parecía bastante decidido el Valencia a venderlo ya había sonado incluso el Girona y la Real Sociedad y vamos con todos recordamos el Culebron de Dovich no está tan lejos en el tiempo ha pasado tan solo unas semanas Dovich ya fue presentado con la Roma incluso ya ha jugado algún que otro amistoso algunos minutos y bueno últimamente en la gacheta de los sport el día de ayer hizo algunas declaraciones sobre el Atlético de Madrid dijo el ucraniano no lo de porque no se dio su fichaje por el TIT dice no fue por la relación que tuvimos pero con el Atlético de Madrid no fue la mejor había gente que me quería en el club pero otros no no sentí confianza no como en la Roma que sí que la han arropado bastante así que Dovich se sigue refiriendo al Atlético de Madrid veremos a ver cómo lo hace esta temporada de momento lo que vi yo del primer amistoso no había sido demasiado bueno por parte de Dovich y yo creo que al final el Atlético de Madrid recibió el no de Dovich pero se ha sabido reforzar bien de cara a esta temporada hombre al final ha salido muy bien el tiro porque ha venido Sorlot un perfil bastante parecido pero sobre todo ha venido Julián Álvarez que oye si igual no llega a suceder lo de lo de Dovich no llega el argentino han salido así las cosas y bueno él comenta algo nuevo porque salió su representante y comentó que bueno habían decidido el proyecto de la Roma porque era un proyecto deportivo en teoría para ellos más interesante y en el que iban a recibir más dinero eso también es obvio pero aquí dice que igual no se sintió bien acogido y que había alguna de las partes del Atlético de Madrid que no querían su fichaje igual Andrea Berta quería una cosa y Simeone otra bueno eso ya es pensar cada uno lo que crea conveniente lo que está claro que se cambiaron los planes el fichaje que iba a ser Sorlot por la Roma no llegó llegó al Atlético de Madrid y Dovich iba a ser el delantero del Atleti finalmente llegó a la Roma se intercambiaron esos dos futbolistas y a ver a quién le va mejor si a Dovich en Italia o a Sorlot con el Atleti va a ser interesante ver esas estadísticas al final de temporada de un Sordos que también ha sido ya inscrito en la liga oficialmente ya hay tres futbolistas nuevos entre comillas porque Carlos Martín ya pertenece al Atleti pero tanto Carlos Martín como Lenoman como Sorlot han sido ya inscritos en la liga un Sorlot que como decías vino después de que Dovich diera calabazas o que el Atleti no cerra el fichaje de Dovich y hay mucha gente que piensa que Sorlot ha venido por Samu en comentarios lo hemos leído bastante y no Sorlot ha venido para sustituir a Morata así que yo creo que ahí el Atleti no sé si ha mejorado porque eso se verá durante la temporada pero yo me fío bastante de Sorlot Sí y encima su debut fue muy bueno con esos dos goles lo que comentamos en el último episodio el rival también es un partido en el que no se pueden sacar muchas conclusiones pero el primero estuvo donde tiene que estar el lancero centro el otro sin mirar en ningún momento a la portería sabe dónde está la portería y ya es picársela al portero y a ver qué tal funciona si vemos la versión del Sorlot de los últimos meses la versión con el Villarreal puede ser un delantero que ayude mucho al Atleti que luego por condiciones físicas y forma de jugar creo que puede venir muy bien tanto a la hora de presionar pero también ese juego de espaldas puede favorecer mucho a futbolistas como Griezmann o Julián Álvarez Pues con Alexander Sorlot cerramos este episodio 33 del mercado de fichajes del Atlético de Madrid Un episodio un poquillo más breve de lo habitual aunque tampoco ha estado mal yo creo de tiempo pero sobre todo es que había que comentar las últimas novedades sobre Gallagher que aún no es oficial creo que cuando hemos grabado este vídeo tampoco se ha hecho oficial creo pero bueno esperaremos a la tarde yo creo que será esta tarde porque he estado entrenando con el Atlético de Madrid no creo que se demore mucho más luego también hemos hablado de la despedida de Guardiola hacia Julián Álvarez y esos nuevos detalles que han salido sobre su traspaso lo de Correa y el Besiktas que veremos a ver si se hace o no al final pero desde Turquía insisten bastante en que puede haber incluso un acuerdo con el Atlético de Madrid y el tema central Lenglet, Incapié, Janko ¿quién llegará al Atlético de Madrid? es una incógnita que veremos quizás al final del mercado así que nada Diego es un placer igualmente Dani nos vemos en próximos vídeos mañana descansaremos mañana que es sábado y ya volvemos el domingo igual si ha salido información importante grabamos por la mañana pero la idea es volver como siempre con los análisis ya que es un partido con un rival a considerar como es la Juventus pues una vez que termine el partido hacer un análisis como siempre analizando un poco a la Juve centrándonos obviamente en el Atlético de Madrid los fieles del canal ya sabéis perfectamente cómo van esos vídeos seguiremos informando de cómo nos organizamos para el fin de semana y nada daros las gracias a todos los que os habéis pasado por el directo y a los que nos escucháis en diferido y volver a daros las gracias también por lo bien que está yendo el canal estamos alucinando así que nada muy agradecidos también hay que decir que el reaccionando a Julián ha llegado también a Argentina así que oye los que vengáis a Argentina a suscribiros al canal os lo agradecemos mucho y os damos la bienvenida aquí a De Padres a Hijos así que lo dicho muchas gracias a todos por esta recepción por ver el vídeo de hoy y nada para la gente de YouTube pues dejan en comentarios qué os ha parecido este episodio qué os parece esa posible venta de Correa le venderíais no qué haríais vosotros también si creéis que bueno lo de Julián se va a hacer ya oficial el lunes cuál es vuestra opinión del fichaje también lo de Gallagher etcétera nos vemos en próximos vídeos un saludo